Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seas Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Saludos queridos amigos, muy buenas noches Buenas noches América y buenos días de Europa Sé que hay gente que está aquí conectada de diferentes lugares Así que vamos a dar inicio a este entrenamiento muy especial Sé que esta noche va a ser un antes y un después para muchos Solo tienen que abrir su mente A veces estamos cerrados Y les contaré algo El cerebro, la mente es como un paracaídas Si no se abre, te das un tortazo Así es, entonces esta noche quiero darles un tema que para mí va a ser muy especial Es un tema sobre las redes de mercadeo El poder de las redes de mercadeo Así que es súper importante que estén muy conectados Yo estoy súper feliz porque acabo de... Bueno, estoy leyendo un libro que ya me lo leí Por ese motivo quiero compartirles con toda la certeza Que el negocio del que vamos a hablar Es un negocio que está en algunos libros Aquí está uno de ellos Se llama El negocio del siglo XXI Y justamente el autor es Robert Kiyosaki Él habla acerca del poder de las redes de mercadeo Así que lo que voy a hablar no es un invento mío No es que yo voy a maquillar un negocio Para que usted que me está escuchando Entre y después se pegue la chocada No Les voy a enseñar y les voy a dar algunos detalles Algunas recomendaciones Porque yo ya llevo algunos años dedicado a este negocio E incluso tuve el gusto de haber trabajado en otras áreas Bueno, no quiero entrar en detalles Porque no quiero cruzarme con la información que les tengo que dar Porque voy a llevar un orden Ese orden va a ser muy claro Así que vamos a dar inicio Quiero empezar primero que todo agradeciendo A la primera empresa Que abre las puertas a este negocio Empresario que ya llevo muchos años aquí Ya tengo ya 18 años y ya mismo estoy de cumple Imaginen, estoy en un negocio ya Mismo Estamos hablando, tengo 48 años de edad Listo, más de la tercera parte de mi vida en esta compañía Entonces, ¿qué les quiero contar? De que gracias a una empresa Que yo en lo particular Respeto mucho Ojo Respeto Porque nosotros los networkers Aquellas personas que hacemos redes de mercadeo Está prohibido Hablar mal de otra compañía No podemos Tomar el nombre de ninguna empresa De la que sea Para juzgarla Para criticarla Para decir La mía es mejor Tengo al frente una compañía Yo estoy al frente Como distribuidor independiente Más sin embargo Yo no soy el dueño de la empresa Soy un distribuidor Beneficiario Sí Porque cuando Estamos haciendo un negocio En serio Pues nuestros ingresos Pueden superar Los 10 mil dólares mensuales Y ya cuando eres De Ecuador Cuando tienes ingresos Sobre los 5 mil no más Ya estás teniendo una vida Digna Porque hoy por hoy Hay mucha gente En nuestro país Trabajando por un sueldo De 500 dólares Que ustedes y yo Sabemos que no alcanza A veces Ni para medio comer No alcanza Hay muchas necesidades Que se pasa Con un sueldo De 500 dólares Si están de acuerdo conmigo O estoy exagerando Si estoy exagerando Pues bien Haríamos un evento Un entrenamiento Aquí por mi página En los próximos días Donde yo voy a invitar A todos aquellos Que ganan 500 dólares mensuales Para que nos enseñen Cómo demonios Mantienen una familia Con esa cantidad de dinero ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Porque sé He escuchado A gente que dice Por lo menos Tengo 500 para comer O sea Hasta ahí llegó No le interesa saber más Porque esta plática Que vamos a tener El día de hoy Es para aquellas personas Que estén interesados En aprender Cómo generar ingresos Cómo ganar más dinero Cómo poder Mientras Están en un trabajo Poder hacer un negocio Paralelo a sus ingresos Es decir Si tú que me estás escuchando Estás ganando Me invento 500 dólares mensuales En un empleo Pues bien Imagínate poder Hacer nuestro negocio Poder emprender Y estar generando En los próximos 3, 6 meses Mil dólares adicionales ¿Serán mejor Que solo ganar 500? ¿O no? ¿Serán mejor Que solo ganar 500? ¿O no? Yo sé que sí Así que vamos a empezar Y como les estaba diciendo Hace un momento Muy agradecido Con la primera empresa En el mundo Que dio luz A muchas empresas más Para que existan Las redes de mercadeo Y es la empresa Amway ¿Sí? Muchos respetos A sus fundadores Muchos respetos Nace en 1959 Miren esto Estamos hablando De que Fue hace muchísimo tiempo Ya mismo Estamos Por un siglo Estamos Estoy con esto Dándoles un poquito De historia Chicos Es la primera empresa Que demuestra De que tú puedes Unirte a una empresa Como esta Y puedes Crear un patrimonio Incluso Hacer fortunas Yo conozco A personas Con ingresos De 50 mil dólares Mensuales 100 mil dólares Mensuales Soy amigo De personas Que ganan 300 mil dólares Mensuales He estado En sus casas He estado En sus autos Hemos cenado Juntos Converso Con ellos Y son personas Tal cual Como yo O como usted Dos brazos Dos piernas Una mente Nada más Que con Pensamientos Diferentes Por ese motivo Yo les prometo Que este entrenamiento Si se quedan Hasta el final Les va a cambiar A muchos La manera de pensar Y se dan Y se van a dar cuenta Que están en un negocio Donde ustedes Pueden Producir Ingresos De mil Dos mil Tres mil dólares Cinco mil dólares En los próximos Tres meses No sé Quien de ustedes Ahorita Ahorita Que están conectados Están nuevos Les gustaría Dentro de los próximos Tres cinco meses Estar con tres mil Incluso cinco mil dólares Al mes Cristian Baca Usted como puede asegurar eso Porque a mi me pasó Porque a mi me pasó Yo cuando entré En esta compañía Omni Life Yo sé que muchos La conocen Y saben que estoy Muy comprometido Con ella Yo a los tres meses Ya generaba ingresos De más de tres mil dólares Mensuales Ah Que alegría Porque que alegría Para mi Porque yo cuando ingreso A esta compañía Yo no tenía dinero Ni para llevarle la comida A mis hijos Estaba endeudado En dos Tres tiendas Fiando Para poderles Dar de comer Con la promesa De que ya les voy a pagar Y no tenía dinero Para hacerlo Ya eso me pasó A mi Lo estoy contando No como un mártir No es que estoy aquí Haciéndome el pobrecito No Estaba Quebrado Mi situación económica Estaba por el piso Pero gracias A unirme A esta compañía Logré salir adelante Y he podido ayudar A mucha gente Aquí en esta página Hay muchas personas Que me conocen Que a través de mis seminarios Capacitaciones Eventos Conferencias He podido Servir a personas Que a veces Ni conozco Es más Se los voy a contar Rápidamente Como una anécdota Hace unos Tres meses Tres meses Creo yo Estaba yo En la Mesa De comedor Iba Desayunar Y estaba Con mi esposa En ese instante Mi esposa Me Escucha Bueno Escucha un audio De una persona Que estaba llorando Que me mandó A mi un audio De voz Por Whatsapp Pero no era No era un llanto De tristeza No era un llanto De dolor No era un llanto Nada más Que de agradecimiento Sus ingresos Estaban Sobre los Dos mil quinientos Dólares mensuales Su volumen De puntos En Esta empresa Habían subido A más de Cien mil dólares Perdón A más de Cien mil puntos Estaba feliz Porque me dice Que nueve meses Antes Su situación Económica Estaba muy Mala Su volumen De puntos Estaba Muy bajo Pero gracias A conectarse Aquí a la página Gracias a estar Permanentemente Escuchando Lo que yo Comparto Dice que eso La había Entusiasmado La había Inspirado Para poder Hacer El negocio Y estaba Con ingresos Que no son Muy comunes En su país Si me hago Entender Listo Entonces Ya que les Dije Un poquito De lo que Hago Pues vamos Vamos a Continuar Para esto Yo tengo En mi Mano No sé Si se Fijan Aquí Otro Teléfono Yo estoy Aquí A ustedes Dándoles Este material A través De un Dispositivo Pero yo Aquí tengo Otro Más Porque Me gusta A mí Estar Hablando Y estar Grabando En audio También Y los Invito A que lo Hagan Los que son Empresarios Cada vez Que ustedes Den Un evento Den Un entrenamiento Graben Su voz Para que Después Escuchen Lo que Dijeron De esa Manera Van a Mejorar De esa Manera Van a Darse Cuenta Lo bien Que lo Dijeron O Posiblemente Lo que No lo Dijeron Bien Listo Es la Manera De Aprender Así Que Voy a Dar Corte Al Primer Audio Porque Se Viene Uno Mejor Bien Si ya Entendieron El primer Mensaje Nos vamos Por el Segundo Y en Que Consiste El Reconocer De que El Mercadeo En Red Es la Mejor Herramienta Para Poder Tener Éxito Se Los voy A Decir De Esta Manera Se Conoce Como El Apalancamiento Explíqueme Cris Porque En Mi Vida He Escuchado Más Que Solo La Palanca De Ok Es muy Común Es muy Común Que una Persona Haga Un Trabajo Porque Le Gusta Me Voy A inventar Te Gusta A ti Pintar Cuadros Y Les digo Pintar Cuadros Porque Yo Soy Dibujante Me Encanta Pintar También Que Tal Necesitas Hacer Un Trabajo Pintar Una Pared Ok Tu Pintar En El Arte Un Día Dos Tres Días Vas A cobrar Por Tu Trabajo Hasta Ahí Estamos De Acuerdo Que Estás Haciendo Tú Tú Estás Dando El 100% De Tu Esfuerzo Por Por Algo Que Estás Haciendo Vas A Cobrar Por Eso Tu Esfuerzo Fue El 100% La Diferencia Nuestra En El Apalancamiento Consiste En Que Yo Ya No Tendría Que Ganar Por Una Pared Que Pinto Pero Si Yo Tengo A 100 Pintores A 100 Personas Haciendo Lo Mismo Y Que La Empresa O Quien Quiera Que Haga La Obra Me Pague Un Porcentaje Por Cada Persona Que Esté Pintando Una Pared Es Ahí Lo Que Se Conoce Como Apalancamiento Entonces Prefiero El 1% Del Esfuerzo De 100 Que El 100% De Mi Propio Esfuerzo Si Me Estoy Haciendo Entender Y Les Voy A Dar Un Ejemplo Aquí En Mi Compañía En Mi Empresa Hay Productos Que Se Comercializan Listo Les Voy a Poner Un Ejemplo Hay Un Producto Que Se Llama Aloe Beta Listo Aloe Beta Es Más Por Aquí Lo Tengo Se Los Voy A Mostrar Para Que Lo Conozcan Yo Tengo Este Producto Que Se Llama Lo Beta Yo Lo Puedo Vender Por Supuesto Es Buenísimo Lo Distribuyo Para Problemas Del Sistema Digestivo Es Muy Bueno Para Mejorar Desinflamar La Próstata Desinflamar Los Riñones Hay Muchos Problemas De Salud Que Puedo Corregir Con Este Jugo Es Una Bebida Deliciosa Que Tal Que Cristian Baca Toma La Decisión De Ir A Vender Hoy Todo El Día Y Lo Hago Si Me Pongo A Vender Y Me Paso Vendiendo Desde Las Ocho De La Mañana Hasta Las Ocho De La Noche Y En El Día Me Vendido 50 Botes De Alue Me He Ganado Un Promedio De 400 500 Dólares Estoy Feliz Porque Ha sido Un Gran Día Pero Que Creen Llega La Noche Y Caigo Como Piedra A Dormirme Y Por Que Cris No Pues Me He Sacado La Batimade Vendiendo Solito Que Diferente Sería De Que Yo Reclute A Diez Personas Y A Las Diez Personas Les Enseñe Cómo Colocar El Producto Y Si A Cada Uno De Ellos Les Enseño Lo Que Yo Sé Hacer Cada Uno De Ellos Va A Colocar 50 Botes En Un Día Entonces Ya No Van A Ser Solo 50 Botes Que Yo Voy A Entregar Van A Ser Diez Personas Entregando A 50 Van A Ser 500 Botes 500 Botes Una Recompensa Económica Entonces Que Es Mejor Sacarme La Remadre Yo Solito Entregando El Producto O Tener A Gente Que Esté Haciendo La Tarea También Conmigo Porque Si A Las Diez Personas Les Digo Ustedes También Pueden Reclutar A Gente Y Cada Persona Que Abajo De Ustedes Compre Producto Y Lo Reventa Le Van A Pagar A Ustedes Un Porcentaje Que Cada Uno Reclute A Diez Estamos Hablando De Que Van A Ver Cien Personas Abajo Cien Personas Entregando 50 Botes Estamos Hablando De 500 Botes O sea Empiezan A Duplicarse Triplicarse Los Volúmenes Esto Les Pongo Como Ejemplo Porque Alguna Vez Yo Tuve El Caso De Una Señora A Quien La Invito A Que Sea Parte De Mi Empresa Y Yo Le En Tener A Gente Que Haga Lo Mismo Que Yo Estoy Enseñándote Imagínate Tener Tú A Una Dos Tres Cinco Diez Personas Distribuyendo Nuestra Línea Y Me Dijo Ella Algo Ay No 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 Yo Quiero Quedarme Solita Aquí Vendiendo En El Mercado Ella No Entendía Lo Que Es Las Redes De Mercadeo Ella No Entendía Lo Ejemplos Con Manzanitas Con Peritas Y Me Entendió Al Final Se Dio Cuenta De Que Si Ella Afiliaba Gente Para Que También Compartan El Producto Le Iba A Ir Mejor Porque Iba A Tener Ingresos Lineales Sino Ingresos Residuales Entonces Aquí Salto A Otro Tema Que Yo Quiero Que Me Capten Porque Esto De Aquí Va De La Muchísimo Con Algunos Lo Lineales Y Los Ingresos Residuales Que Es Un Ingreso Lineal Vamos A Poner Un Ejemplo Tú Entras A Un Empleo Y Tú Entras En Enero Cuanto Te Pagan En Enero El Sueldo Te Pagan 500 En Febrero Cuanto Te Pagan 500 Si Es Que No Has Perdido Un Día De Trabajo En Marzo Cuanto Te Pagan 500 500 500 500 Cada Mes 500 Cuando Llegas A Fin De Año Si Es Que No Te Han Botado Porque Hay Gente Que Los Botan A Medio Año Si Es Que Llegas A Fin De Año Posiblemente Tu Sueldo Suba A 520 Ok Ya Vas A Ganar 520 520 520 520 Ya Eso Se Llaman Ingresos Lineales Si Me Hago Entender Son Ingresos Lineales Que Es Un Ingreso Residual Mira En El En El Mismo Mes De Enero Yo Puedo Entrar Sin Ganar Nada Pero A Medida Que Voy Reclutando Gente A Mi Negocio Mi Ingreso Puede Ir Subiendo A Un Nivel Que En Los Próximos 4 5 Meses Yo Puedo Estar Ganando Posiblemente El Doble De Lo Que Tú Estás Ganando En Tu Ingreso Residual No Se Si Que Me Hago Entender Con Esto Que Estoy Haciendo Mis Brazos Espero Que Si Entonces Esto Le Pasa Mucha Gente Cuando La Persona No Entiende Lo Que Son Ingresos Lineales No Yo Tengo Un Trabajo Seguro Uy Aquí Me Pagan Segurito 500 Dólares Y Se Mantienen Con El Ingreso Lineal Todo El Año Pero Los Que Trabajamos Por Ingresos Residuales Trabajamos De Esta Manera Empezamos A Crecer Por Supuesto Puede Haber Una Curva A Lo Mejor Se Mantenga Mejor Que Los Ingresos Lineales Yo Soy Feliz De Estar Perdón Que Mi Reloj Habla Me Compré Un Apple Watch Ultra Y Este Bandido Me Escucha La Voz Siri Me Responde Pero Bueno Ya La Desconecté Entonces Les Decía Que Los Ingresos Residuales Son Mucho Mejor Que Los Ingresos Lineales Si Me Quedó Si Quedó Clado Chicos Por favor Si Quedó Clado Lo Que Son Ingresos Lineales Y Los Ingresos Residuales Yo Trabajo Por Tener Ingresos Residuales Y Es Lindo Porque Puedes Ganar 5 10 20 30 Vezes Más Que Un Empleo Y Haciendo Menos Esfuerzo Incluso Que Ser Un Empleado Ay Cris Listo Pero Yo Le Quiero Hacer Una Pregunta Porque De Verdad Le Cuento Algo Yo Yo Estuve Metido En Una Empresa Que Me Dijeron Mete Aquí Billete Que Te Vas A Ser Rico Cierto Yo Conozco Un montón Dinero Fácil Dinero Rápido Mete Plata Que Aquí Te Haces Rica Te Haces Rico Conocen Gente Así O No No Se Dejen Meter El Dedo En La Boca Que Parecen Niños Yo Conozco Gente Que Les Dicen Mete Aquí Billete Mete Mil Dólares Mete Dos Mil No Haces Nada No Vas A Hacer Nada Eso Es Mentira No Se Dejen Creer De Esa Basura De Comentarios Por Eso Motivo A Mucha Gente Que Incluso Daña La Imagen De Las Empresas Como La Nuestra Daña La Imagen Hay Gente Que Se Dedica A Eso Se Conoce Eso Como Pirámides Las Pirámides Son Peligrosas La Pirámide Consiste En Que Tu Metas Dinero Y No Hay Un Producto De Intercambio En Omni Life Y En Muchas Empresas Que Yo Conozco Si Hay Productos De Intercambio Tu Metes Dinero Y Te Dan Producto Si Te Da La Gana Te Lo Comes Si Una Recompensa Y No Es Económica Al Instante Es Se Llaman Productos Tangibles Tu Lo Topas Yo Conozco Gente Aquí En Santo Domingo Pasó Un Caso Con Un Señor A Mi Me Llama Y Me Ofrece Un Negocio Me Dice Quieres Ganarte 50 Mil Dólares En Tres Meses Me Dije Por Supuesto Pero Pero Que Tengo Que Hacer Para Ganarme 50 Mil Yo Pensé De pronto En Un Negocio A lo Mejor Una Inversión Porque Se Puede Ganar Dinero En Una Buena Inversión Y Me Dice Mira Dice Vamos A Meter Una Una Pirámide Tu Vas A Meter Mil Dólares Y Vamos A Sacar De Ahí 50 Mil Te Vas A Ganar 50 Mil Y Es Más Más De 50 Mil En Tres Meses Y Yo Le Dije A Él Le Dije Mira La Verdad La Verdad No Me Interesa Me Dice Cristian Hermano Mínimo 50 Mil En Tres Meses Le Dije Te Digo La Verdad Le Digo Yo Quiero Dormir En Paz Yo Quiero Dormir En Paz No Gracias Que Dios Te Bendiga No Va Conmigo Eso Y Les Contaré Me Lo Encontré Después A Mi A breves Rasgos Él Se Ganó Más De 300 Mil Dólares En Esos Tres Meses Él Y Otros Más Pero Saben Que Los Querían Quemar Con Leña Verde Los Querían Quemar Con Leña Verde Y Yo Estaba Acá Feliz De Estar Limpio Porque Mi Empresa Es Una Empresa Legal Incluso Pagamos Impuestos Somos Una Empresa Muy Profesional Ética Todo eso Influye Mucho Entonces Cuando a ti Te inviten A una Empresa Tienes que Analizar La historia Yo conozco Gente Que ingresa A empresas Donde Pero Te pintan El oro Y el moro Te hace Rico Te hacen Ganar Dos Tres Miles De dólares En cuestión De una Semana Te dicen Pero Después De dos Tres Meses Desaparecen Con tu Plata Te hacen Quedar Mal Cuando Te das Cuenta Ya no Existe La compañía Y ahí es Cuando la gente Dice Son unos Estafadores Ten cuidado No embarras A todos De tu Mala Cabeza Así Así que Espero Espero que Esto Ya Quedado Claro No Somos Todos Empresas Pirámides La Nuestra Al menos La Nuestra Es una Empresa Que se llama Se conoce Como Multidesarrollo Nosotros Trabajamos En tres Áreas Trabajamos Con Pilares Es más Quiero contarles Un poquito De eso Para que Tengan Una Idea Yo sé Que aquí Están Conectados Muchas Personas De mi Organización Y yo Si quisiera Que valoren Lo que Les voy A contar Cuando Cuando yo Les digo A la Gente Trabajamos Con Pilares Es Entender De que No solo Se trabaja Por ganar Dinero La Gente Que ingresa Aquí A Omni Life Como Ejemplo Solo Por plata 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 No Le va Bien ¿Y Por qué Cris? Porque Está Pensando Tanto En Ganar Dinero Que Se Olvida De la Parte Humana Vas a entregar Por ejemplo Vas a entregar Un producto A un cliente Y estás Pensando ¿Y cuántos Productos Le vendo? Es verdad Le puedes Vender Pero ¿Qué crees? No los vuelves A visitar Yo conozco Gente Y no digo Nombres Ciudades Ni países Yo conozco Gente Que me ha Presumido En una Venta Mil Puntos Mil Dólares Incluso De ventas En una Casa Pero ¿Y por qué Tanto Producto? Han agarrado Por ahí A alguien Que está Con necesidades De salud Y le dejan De todo Ahí amontonado Para que se tome Y no vuelven Ni siquiera A visitarlos Listo Estas personas Están trabajando Por dinero Pero no Con el pilar Principal Que se llama Desarrollo Personal Entonces Cuando tú Trabajas Primero Desde el Área Personal A esa Persona No le vas A Entucar Productos Les vas A vender Les vas A entregar A lo mejor No Mil Dólares En Productos A lo mejor 500 Dólares Está bien Un buen Paquete Un par De productos Adicionales Está bien Está bien Porque hay gente Que compra Un buen Paquete Para que Para que Se recupere Su salud Pero Los vuelves A visitar Los estás Llamando Incluso Yo lo hago Cuando yo tengo Gente que necesita Más de tres Productos Yo le digo Mira Que tal Si mejor Te afilias Para que compres El producto Con descuento Directamente A la compañía Y yo te asesore Por ello Yo te asesoro Y me saben decir De verdad Cris O sea Si yo me afilio Tú me enseñas Le digo Si yo te ayudo Yo quiero que estés bien Porque a mi A mi me interesa Que Que no te tomes Solo unos cuantos Productos Yo quisiera Que te tomes más Porque necesitas Tú no solo Tres productos Tú necesitas Más productos Para tu problema De salud Entonces La gente Siente Cuando tú Les quieres ayudar La gente No es tonta La gente se da cuenta Cuando tú Tú le quieres servir Entonces la gente dice Listo Me afilo con usted Y eso a mi A mi en lo personal Me permite tener Una gran organización Tener frontales Yo tengo frontales En cantidad Esa gente Compra productos Unos Compran por consumo Otros Hacen el negocio Pero todo eso Suma Ingresos residuales Todo eso Me permite a mi ganar La compañía Me paga un porcentaje Por ese volumen Que En lo personal Me tiene feliz Y por qué feliz Cris Se los cuento Se los voy a contar Porque eso me permite Tener libertad Económica Y una que es Muy 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 importante Que es La libertad De tiempo Hay gente Que tiene Buenos puestos De trabajo Yo conozco De alguien En Guayaquil Que gana Como 6 mil dólares En un banco No quiero decir El nombre del banco Ok En un banco Trabaja 6 mil dólares Es un bonito sueldo Pero no tiene tiempo Para la familia Se la pasa Todo el tiempo Metida de oficina Es una amiga Pero no tiene libertad Está hasta estresada Listo Aquí es diferente Tú aquí Tienes libertad De tiempo Tú eliges Las horas de trabajo Tú eliges Incluso con quien Trabajas Si Si alguien No es No es de mi agrado No le invito A mi negocio Punto No quiero trabajar Trabajo con quien Si considero Que es La persona correcta Si me hago entender Así es Entonces te da libertad Entonces Miren esto La importancia Del pilar Del desarrollo personal Y eso me encanta Yo hoy día Les hablaba Justamente En Santo Domingo Aquí en En mi ciudad Donde yo trabajo Acerca de Que lindo Que es vivir Diferente Al resto Tú te encuentras De afuera Mucha gente Envidiosa Por ejemplo Yo les ponía un ejemplo Les voy a contar a ustedes De pronto ustedes Les haya pasado Si han visto gente Que se compra un carro Y en vez de decir Uy que lindo carro De la vecina Uy que bonito Vecina Y como se lo habrá Comprado Pues De donde Lo habrá sacado Y como sería Si han visto casos Donde alguien Compra un vehículo Y si es mujer Con cuantos Se habrá metido Pues A Que sugar Que Este Como ese Sugar Sugar daddy Tiene No pues Ya te Te buscan Un marido Te buscan Un novio ¿Por qué? Porque no te dan valor No le dan valor A esa gente ¿Por qué no dicen Que señora Para trabajadora Que señora Para trabajadora Se levanta en la mañana Y sale a trabajar Y regresa bien tarde Porque tiene sueños claros Hay gente que no tiene sueños No tiene sueños Entonces como ellos No los tienen El que logra conseguir Los sueños Es criticado Hablan mal de él Lo envidian ¿Si? Entonces eso es peligrosísimo Entonces ¿Por qué me gusta Por ejemplo Mi compañía? Porque a través de Escuelas de desarrollo personal A través de seminarios Te enseñan Te enseñamos Porque yo también lo aprendí De que todo lo que tú das Recibes Cuando tú deseas Que a alguien le vaya bien El universo te dice Que bonito señor Se emociona Porque la señora Subió de nivel Que bonito señor Se emociona Porque la señora Compró una casa Que bonito Entonces el universo dice Por esa emoción Que tienes De aquello que no es tuyo También te voy a dar Se conoce eso Como la ley del boomerang Todo lo que tú das Se te regresa Todo Si deseas que a alguien Le vaya bien El universo dice Ahí le mando Mi hijo Su parte Pero si por el contrario Criticas Envidias Blasfemas Eso también te llega a ti Súper fuerte Súper fuerte De verdad O sea Esto es muy profundo Amigas y amigos Esto es muy profundo Hablar de un tema Relacionado con el Dar y el recibir Con el tema De desarrollo personal Es súper fuerte De verdad Yo si me pongo A hablarles De este tema Yo les aseguro Que tendríamos Que quedarnos Un par de horas Hablando netamente De lo que significa Desarrollo personal Y eso como Por el tiempo Porque se puede hablar Mucho más De verdad Que estoy súper contento O sea A mí en lo personal A mí me emociona A mí me emociona Sí Yo 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 Hablo por mí He cambiado muchísimo Aquí en la compañía Mi mal carácter Mi mal carácter Tenía un carácter Horrible Pero Cristian Usted todavía tiene Un carácter fuerte Sí Pero yo no peleo Yo puedo tener Un carácter fuerte Pero yo no discuto Con nadie Yo a nadie ofendo Yo a nadie Humillo Yo a nadie Y si que alguien Me ofende Me dice algo Créanme Y no estoy aquí exagerando Porque aquí me conocen Muchas personas Yo Boquita cerrada Por aquí es más derecho Me voy Cobarde No Hombre inteligente Hombre inteligente Yo no discuto con nadie Yo no discuto con nadie Aprendan la lección Mentes grandes Discuten sucesos Mentes pequeñas Discuten problemas Y solo gente mediocre Discuten con la gente Yo Dejé de ser un mediocre Dejé de discutir Y eso soy yo Aquí Hay gente que me conoce En Sus vidas Me han visto discutiendo aquí Mientras estoy He estado en Omnilive Tengo Ya mismo 19 años Y nadie me ha visto Discutiendo Ni peleando con nadie Y menos con mi red Mucho menos Porque No te pelees Con tu cheque No te pelees Con tu cheque Yo prefiero Me quedo en silencio Que Dios te bendiga Se acabó Sigo mi camino Y eso me ha ayudado A crecer Bueno Ese es otro tema Se llama eso Inteligencia emocional Es otro tema Se llama Inteligencia emocional Yo se los di aquí en la página Hace un par de años Buenísimo A mí me lo agradecieron Hubo mucha gente Hubo mucha gente que me escribió Me decía Chris Buenazo Gracias Es más Les hago una pregunta Solo nada más Para salir de pronto de dudas ¿Les gustaría un tema como ese? De nuevo Porque siempre es bueno Compartirlo Repetirlo A lo mejor Algunos de ustedes dirán Yo no lo escuché O a lo mejor dirán Yo si lo escuché Pero no me cae mal Volverlo a escuchar Yo les puedo decir Busquen en Facebook Busquen en mi página Ahí está el tema Pero siempre es bueno Volverlo a repetir ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué? ¿Quieren saber por qué? Listo Les voy a contar por qué Porque siempre existe Algo que se llama Evolución Siempre estamos evolucionando Y cuando una persona evoluciona Quiero que aprendan esto Si ustedes quieren crecer En una empresa de mercadeo en red Tú evolucionas cuando lees Tú evolucionas cuando te juntas Con gente que tiene mentalidad de ganador Tú evolucionas cuando tienes metas Tú evolucionas cuando tienes claros tus sueños Tú evolucionas cuando asistes a eventos Tú evolucionas cuando tienes Estás en seminarios Siempre tienes que estar en un constante de crecimiento Siempre Te invito Si quieres crecer En una empresa de mercadeo en red Elige una buena empresa Que te dé esa garantía y seguridad De que se va a quedar En tu país Porque muchas veces Estamos A ver a qué le caemos A lo más rápido Ten cuidado Pero Si te digo algo Si realmente quieres crecer Ya no va a depender Ni siquiera de tu patrocinador Va a depender de ti A ti A ti Solamente a ti Es mi caso Yo tengo a mi patrocinador Que vive en Guayaquil Él no está aquí al pie mío Viendo si que yo leo o no leo Si yo escucho un audio o no lo hago Si yo me meto a un zoom o no lo hago Ahorita mismo Ahorita mismo Hay gente de mi organización Que están conectadas Aquí en mi página Hay gente que está conectada Y este 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 en vivo Va a llegar A miles de reproducciones Porque cuando yo me meto A revisar dentro de 8 días Hay 15 mil reproducciones 20 mil reproducciones 30 mil reproducciones Entonces Hay la posibilidad De que Haya gente De mi red Que escuche esto Entonces Pero hay gente Que no lo hace Entonces las personas Que no lo hacen Son aquellas Que no avanzan Son aquellas Que se estancan Incluso Abandonan No Esto no es para mí Le digo ¿Por qué? No pues A usted le va bien Porque usted tiene lengua Me dicen ¿Cierto? Le digo Abre la boca Saca la lengua Cierra la boca Quiero que se muerda la lengua Tú también tienes lengua Les digo yo A mis afiliados Oye tú también tienes lengua Todos tenemos lengua Nada más que la mía Está educada La mía está educada Porque yo leo Cuando tú lees Te educas Cuando tú no lees No te educas Te estancas Los invito a leer Los invito a prepararse Les voy a dar Un par de libros Para que lo hagan Primer libro El negocio Del siglo XXI Léelo Cómprate el libro Y léelo Cristian Baca Verá Yo quiero leerlo En grupo Con mi familia Con mis empresarios Ok Hazlo con tus empresarios Pero el que no llega Se lo perdió Hazlo tú Léelo tú Y si no tienes a nadie Quien quiera leer Léelo tú Crece tú Otro libro Buenísimo Que te va a ayudar En este negocio Se llama GoPro De Eric Work Siete pasos Para ser un profesional En redes de mercadeo Buenísimo Es un libro Chirringo Ah No está aquí Lo tengo arriba En mi estudio Buenazo Tienes que leer Ese libro te va a ayudar Muchísimo ¿Para qué? Para que aprendas A prospectar Aprendas A llevar gente A tu negocio Aprendas a hacerte Profesional Es buenísimo Ese libro Y es un libro Chirringo Flaquito Que tú te lo lees En unos tres días Y que te lo propones Y vas a entender El negocio Para que la gente Te diga Yo quiero afiliarme Con él Yo quiero afiliarme Con ella Porque lo veo Profesional La veo profesional Pero si tú no te preparas Si tú no te capacitas ¿Cómo rayos Quieres que la gente Se una a ti Si tú no te estás Desarrollando? Otro libro Buenísimo Que me encanta Recomendar Se llama Los secretos De la mente Millonaria Es un buen libro Los secretos De la mente Millonaria Y les voy a decir ¿Por qué ese libro? Ese libro Te habla muchísimo De la energía Y la conexión Que debes de tener Con el dinero Con la abundancia Entonces En este negocio En el que estamos Vinculados De redes de mercadeo Tú vas a escuchar Permanentemente Hablar Cifras De 50 mil dólares Y la gente Como tiene un programa Mental De pobre Que dice Ve 50 mil dólares No, no, no Yo eso Mucha plata Después me roban Después me roban Uy, no, no ¿Qué? 50 mil No Después La gente Se me acerca Solo por mi dinero O después Me daño O lo peor No me voy al cielo Porque si soy pobre Me voy al cielo Pero Ya, un montón Un montón de cosas Que tú vas a aprender Con ese libro Se llama Los secretos De la mente Millonaria De T. Har Hecker Es un libro Buenísimo De verdad Que tienen Todos que leerlo Ese libro De verdad Que a mí Me pegó Una trapeada De cerebro Así que se los recomiendo Hay más libros Por supuesto Se los podría decir Dar unos 10 libros más Pero no se los voy a dar 10 libros Porque ni siquiera Van a leerse A lo mejor Ni el primero Hay gente Que ni siquiera Ni este libro Que les he recomendado Que lo lean Lo leen Yo les digo Léete este libro Cambia tu manera De pensar Empieza a entender Lo que significa Las redes de mercadeo Este libro Te enseña Te enseña Pero con Con claridad Lo que significa Las redes de mercadeo Por ese motivo Estoy hablando aquí Y hablo con propiedad Hablo con fuerza ¿Por qué? Porque leo pues Ustedes creen Que si yo no leyera Si yo no leyera Este libro Tuviera Una manera Fluida De conversar No pues Hablemos de cualquier tema Menos de redes de mercadeo Porque No sé mucho Del tema Es más Si alguien de ustedes Me dice Cris Puede contarnos Por favor Denos una receta Para poder hacer Un pavo Al horno Yo Les diré Pues la verdad La verdad Ni me preguntes De pavo Que yo ni siquiera sé Ni donde se compra Bueno Si sé donde se compra Pero no tengo Pero no tengo ni idea De aquello Si me hago entender Si me hago entender Entonces Hay que prepararse Chicos Aprende todo lo que puedas Acerca de lo que haces Entonces Estos últimos 18 minutos Que tengo Para hablarles Les voy a contar La parte Que hace que esto Realmente se convierta En una herramienta Cuando tú entiendes Que existe Un cuadrante Kiyosaki Habla de un cuadrante En este libro Habla del Empleado Autoempleado Dueño de un gran negocio Inversionista Y yo les voy a decir A mi estilo Para que todos Me puedan entender Señores Todos En algún momento Hemos Atravesado Esa etapa Conocida como Soy empleado A mucha honra Ok Es un trabajo Digno Si lo tienes Lindo Pero no te quedes En él Reconoce Que como empleado La cosa va a estar Siempre color Dormiga Cuando tú eres Empleado No te alcanza Lo que ganas Un sueldo Básico De 500 dólares No alcanza Y si me dices Cristian Baca Yo gano mil Tampoco alcanza Tampoco alcanza Para tener una vida Digna en el Ecuador Mínimo Tienes que estar ganando 5 mil al mes Pero si Si no ganas Ni mil La cosa está fregada Un empleado Vive humillado Vive enfermo Vive estresado No todos los jefes Son amables Como yo Yo soy jefe Yo tengo aquí Una señora Que trabaja conmigo Y yo sé Que me aprecia ¿Por qué? Porque yo la trato Con mucho respeto Así es No siempre Encuentras respeto Con aquellas personas Que te contratan ¿Pero qué creen? Hay gente Que tiene un empleo Y vive Todos los meses Cruzando los dedos Diosito lindo Que no me voten Porque te votan Así es Es más Es más Hay gente Que ni siquiera Encuentra empleo Cuando tú ya pasas Los 30 años De edad Aquí en mi país Veterano de guerra Cuando tú ya tienes Escúchame Cuando tú ya pasas Los 30 años Aquí en mi país Veterano de guerra No hay trabajo Difícilmente lo encuentras Cristian Baca A ver Le voy a contar algo Yo estoy estudiando Estoy profesionalizándome Me voy a sacar Un título Dos Tres títulos Me voy a convertir En Mr. Master Monster ¿Ok? Señor Monster Cuénteme ¿Cuántos títulos? Tres Ya encontró empleo No encuentran empleo Chicos Perdónenme Y no quiero Desviarlos Si vas a estudiar Estudia Profesionalízate Pero tengo una mentalidad De empresario En las universidades En los colegios Te programan Para ser empleado 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 Y el empleado Les digo la verdad Muere pobre Ay Eso dolió La verdad Chicos La verdad Entonces Hay gente que Hay gente que dice Me cansé Me cansé De ser empleado Cris Tienes razón Me voy a montar Mi propio negocio ¿Cierto? ¿Qué negocio? Me voy a poner Una peluquería O me voy a poner Un comedor O lo que sea Y yo les digo ¿Tienes capital Para eso? No Entonces Endeúdate Cualquier persona Cualquier persona Para montarse Un negocio Y por hoy Tiene que tener Sobre los Cinco mil Diez mil Dólares Para arriba Pero un negocio Puede para todo ¿Cuál es el problema De los pequeños negocios? Tú te conviertes En esclavo De tu negocio Eres tú El que abre la tienda Y eres tú El que cierra la tienda Y eres el único Que vende a la zona Tú no puedes vender Más allá De tu barrio Si tienes tú Un comedor Le das de comer A los Que viven cerca A los que por ahí Pasaron una vez Y a lo mejor No vuelven Así es Te vuelves esclavo Y Al final Te vuelves religioso ¿Y por qué Cris? Porque todos los días Estás diciéndole a Dios Diosito lindo Ayúdame Rogándole Que te mande clientes Para pagar el arriendo Rogándole a Dios Que te vaya bien Y lo peor Que al final Terminas Cerrando tu negocio ¿Y por qué Cris? Porque la competencia Te come ¿Han visto ustedes? Yo siempre lo cuento En Santo Domingo Hay una panadería Que siempre yo me metía A comprar pan Porque preparan Hacen unos panes riquísimos Un día pasé por ahí Y yo me quedé como loco Dos panaderías Una O sea La panadería Donde yo siempre compro Y al ladito Otra panadería Imaginen La competencia Le puso una panadería Al lado Yo decía en mi mente Que hijos de la madre ¿Por qué no se largaron Una cuadra más abajo? ¿Por qué no se largaron Una cuadra más abajo Por lo menos? Oye Se pone la panadería Al lado Que hijos de la madre Así es la competencia ¿Cuántos de ustedes Que están aquí conectados Tuvieron un comedor Y cuando se dieron cuenta Un comedor al frente Otro al lado Y ahora sí Cerrado tu negocio Ya Ese es el peligro De los pequeños negocios Y hay mucha gente Que está Atorada en deuda Por estar en esos pequeños negocios Señores No estoy aquí siendo grosero No estoy aquí peleando Con nadie Porque siempre No falta el que sí Que eso no es verdad Ok Sigue en tu empleo Sigue en tu pequeño negocio No peleo Que Dios te bendiga Viene una tercera manera De ganar dinero Y no es que estoy inventándome yo Lo dice Robert Kiyosaki Y es cuando te conviertes En dueño de un gran negocio Y es ahí Donde aparece Lo que yo les mencioné Al principio Nosotros tenemos Un sistema Que nos permite Generar ingresos residuales Hoy por hoy Muy conocido Como el apalancamiento Entonces En el negocio En el que yo estoy vinculado Yo me apalanco Con gente Invito a gente A que sean parte De mi empresa Es más Ahorita Termina esta presentación Y yo voy a coger Este link De ahorita Y se lo voy a compartir Tengo una prospecto Una chica Que está muy interesada En afiliarse No tengo solo una Tengo algunos Pero me estoy acordando De ella Yo le voy a pasar Este video Para que ella lo mire Y yo sé que cuando Ella mire el video Ella va a decir Esta va a ser Mi salvación Para ganar dinero Porque tengo entendido Que trabaja En un gabinete De belleza Pero creo que La de pasar Lo que a mucha gente Le pasa Tienen un gabinete Ahorita aquí Y uno le ponen Al frente Uno al lado Y los quiebran Entonces miren esto Los invito Cojan este link Compártaselo A su familiar No falta ¿Cuántos de ustedes Tienen un familiar Que le encanta emprender Y no sabe con qué? Entonces tú dile Mira Mira este video Y al final hablamos Ok Cristian Baca Y póngale Que a usted lo busca Para afiliarse Yo no afilio A quien no me pertenece Tranquilos Confíen en mí Que ya se los he demostrado Hay gente que a mí Me escribe para decirme Que quiere afiliarse Yo le digo ¿Dónde usted apareció? ¿Quién le dio mi número? ¿Cómo me contactó? Les hago Yo les hago un filtro Montón preguntas Porque yo no te hablé Busca con quien te afilia Con quien te habló Para que te afiles Eso yo hago Por eso me va bien Eso también es importante Aquí en el negocio Entonces miren Buenísimo que ustedes entiendan Si ustedes comparten Este material Va a haber gente Que va a entender Lo que significa Las redes de mercadeo Y va a llegar un momento Que te va a decir Oye yo quiero afiliarme Y se van a afiliar contigo Y aquellas personas Que yo invité A que vean el video Porque son mis invitados Se van a afiliar conmigo Y yo les voy a enseñar Cómo hacer el negocio Y tú tienes que enseñarle A tu gente Cómo hacer el negocio Y tienen que crecer en equipo Entonces ahí es donde Robert Kiyosaki Habla en este libro La importancia De las redes de mercadeo Es una gran oportunidad Estamos en el siglo XXI Donde la gente Está conectada Entre todos Todo es conexión Chicos Hasta la luz Hay un botón Donde tú tocas Y se expanden Enciendes 10 focos En un solo momento Oye Es impresionante Mucha gente Todavía no sabe El poder De las redes de mercadeo Por ese motivo Yo los invito A ver videos A leer libros Este libro Es el primero Que tienen que leerlo Léanlo Me van a agradecer A lo mejor En 2, 3 años Por lo menos En algún país Nos vamos a encontrar Me van a decir Cris Gracias El libro lo leí Me abrió la mente Porque hay gente Que está Ay Diosito lindo Ponme otro trabajo Métele ñeque aquí Pero tienes que meterle ganas Dale con todo Y vas a ver Que vas a cumplir sueños Esto no es de la noche A la mañana Pero si tú lo haces bien Tú puedes crear Un patrimonio Construir un patrimonio Y saben algo Que me encanta Que aquí no hay jefes Tú eliges Las horas de trabajo Tú eliges Cuántos Cuántas horas al día Le vas a dedicar Eso sí Dedícale Buenas horas En el día Para que rápido Lleguen esos 5 mil 10 mil dólares Mensuales Porque hay gente Que dice Voy a dedicarme Dos horitas a la semana Ok Dos horas a la semana Por ahí te vas a entregar Un par de productos Te vas a ganar Tus 20 dólares A lo mejor a la semana A lo mejor 50 dólares Pero con eso No vas a tener libertad Pero qué tal Si le dedicas En el día Dos, tres horas diarias Después de tu trabajo Qué tal Si los fines de semana Le dedicas Todo el día Para que vayas Construyendo tu negocio Qué tal Que en tus días libres Le dedicas Todo el tiempo Para poder Unir gente A tu empresa Para que de esa manera Se expanda rápido Tu negocio Y en los próximos Tres, cinco años Tú digas Estoy ganando Cinco mil Diez mil Veinte mil dólares Mensuales No sé Estoy solo diciéndoles Porque eso puede ocurrir En menos tiempo Tú puedes tener Libertad En menos tiempo Pero de qué depende Depende de ti No depende de tu patrocinador No depende de nadie Y algo que antes Que se me olvide Porque si sería bueno Recomendarles Todos ustedes Tienen un líder ascendente Hablen con su líder Dígale a su líder Líder Yo quiero ser parte De tu plan Yo tengo gente De mi red Aquí conectada Segundas líneas Terceras Cuartas Quintas Décimas Quinceava Línea No sé Listo Si usted tiene Un patrocinador Que no anda en nada Que anda En otros bailes Escríbame a mí Dígame Cris Yo quiero ser parte De tu equipo De tu plan De trabajo Y yo te hago Parte de mi equipo Y te uno A mi plan De trabajo Ojo No es egoísmo Esto no es para otras redes Y por qué no Cris Porque cada uno Tiene su líder Y yo sé que su líder Se va a sentir muy contento Cuando usted toque su puerta A la gente Lo que le falta Es pedir la mano Extender la mano Decirle al líder Líder Yo quiero trabajar Cerca de ti Dígaselo Qué felicidad Para mí Que mis empresarios Terminar esta plática Me escriban Y me digan Yo quiero trabajar Muy cerca de ti Eso sí Pero trabajar Pues mija No solo Oye Yo quiero trabajar Y mañana te desapareces Esto es Lo hago porque lo hago Quiero ganar como tú Quiero rápido subir de nivel Quiero a fin de año Estar con no menos de Tres mil Cinco mil dólares al mes Quiero comprarme mi auto Quiero tener libertad Quiero viajar por el mundo Todo eso me pasa a mí También te puede pasar a ti Y también le pasa a tu líder Dile a tu líder diamante Líder diamante Vea Me comprometo Me comprometo A tener libertad Ayúdeme Apóyeme Enséñeme Guíeme Y él te va a decir Listo Nos reunimos mañana Una video llamada O esta noche mismo Pues nos conectamos Eso pasa Están invitados Para que les pase eso Si se dan cuenta Lo que es el mercadeo en red Es un gran negocio Es ahí donde Robert Kiyosaki dice Listo Métete a una empresa De mercadeo en red Que te enseñe Cómo obtener libertad Y aquí la tenemos Los que son de mi compañía Siéntanse felices De que tienen una empresa Sólida Si tú que me estás escuchando Eres de otra empresa Que Dios te bendiga No estoy diciendo Que te metas a la mía Porque yo nunca lo hago Cuando son de otra empresa Que Dios los bendiga Pero si estás que pataleas Y no sé qué hacer Ya busca una Que te pueda asegurar Libertad Y que en tres años Tú digas Lo conseguí Lo conseguí Eso me pasó a mí Ok Y bueno Por último Dice Kiyosaki Las inversiones Empiezas a ganar dinero Más de lo que gastas Y empiezas a invertir Compras terrenos Cómprate un solar Dos solares Así sea en la conchinchina Se te van a burlar Tus amigos Tus familiares Uy Comprándote un terreno Ya en ese montarrero Que eres vaca Tú dile No Pero vamos a ver Quién se ríe Más fuerte En los próximos 20 años Cuando tengas Pasen 10 años 20 años Ese solar Que te compraste En 5 mil 10 mil dólares Vale 50 mil No sé 100 mil dólares Eso se llama Plusvalía Ahí sí Toda esa gente Que se te burlaba Porque compraste Un terreno En la conchinchina Te van a empezar A decir Uy Qué visionario Por supuesto Porque aquí también Se te abre la mente La visión Piensas en grande Dejas de pensar En pequeño Por ese motivo Qué importante Que es juntarte Con gente Que tiene sueños Si me captas Tienes que juntarte Con gente Que tiene sueños Aléjate de gente Que no lo tiene Aléjate de gente Que no tiene sueños Eso es importantísimo Yo en lo personal Solo me junto Con gente Que habla Cosas positivas Yo soy alérgico A la gente Chismosa Yo soy alérgico Al negativo Yo no Yo de verdad A la gente Que pone excusas Hoy Me pasó algo Y se los voy a contar Ya para ir cerrando Esta plática Hay una joven Que se acaba De afiliar A mi equipo A mi empresa Con un líder De mi organización Esta joven Se llama Adriana No sé si que esté Conectada Adriana aquí Y por qué Nombro de ella La nombro de ella Miren Tiene 15 días Afiliada Y esta joven Porque es una joven Mamá Tiene un hijito Que tiene como unos 5 añitos 4 añitos Ella vive De santo domingo A un pueblo Y de ahí Le toca andar En moto Hora y media O sea Para salir De allá De ese lugar Donde el diablo Pierde los poderes Porque no hay Porque no hay Ni siquiera Ni internet Le toca a ella Llegar a santo domingo Más de dos horas De viaje Y no le importa Si hay lluvia Si hay sol Con su niñito Que creen Ya lleva Tres afiliados En menos De 15 días Y hoy día Me mandó Unos audios Que me daba Tanta emoción Yo lo escuchaba Con mi esposa Y yo le decía Mira Si escuchas de ella Y le contaba La historia De esta joven Que vive En un lugar Fuera de la ciudad Y Betty me decía Imagínate Tener 10 frontales Como ella Por Dios Te haces diamante Te haces diamante Búscate gente Que tenga sueños Búscate gente Que no tenga excusas Pero tú Tienes que ser El primero Que pone ejemplo El problema Es que la gente Quiere a alguien Que sea súper trabajador Súper comprometido Pero la persona No lo es Entonces tú atraes A gente Que no es como tú Tú atraes A gente Que no es como tú Si me captas Estoy A ver Me enredé Tú atraes A gente Que es como tú Esa es la palabra Entonces Si yo soy un hombre Comprometido Trabajador Hay un evento Ahí estoy Hay un seminario Ahí me ven Ahí estoy ¿Qué crees que pasa? Empiezas a tener gente Que llega a tu vida Que también Hace lo que tú haces Así es Jorge Baca Mi patrocinador Recontra Que profesional En su negocio Y yo también Me siento profesional Listo Soy su alumno Soy su frontal Recontra Que puntual Y yo Súper puntual Recontra Que positivo Y yo Súper que positivo Recontra Que estricto Y yo Súper disciplinado Súper estricto Si se dan cuenta El universo Atrae A gente Como tú Los invito A atraer gente A su vida Profesional Pero sean ustedes Aquí las personas Que ponen el ejemplo Bien Yo creo que Hemos llegado Al final De esta presentación Yo en lo particular Súper contento Agradeciéndoles a todos Por haberse Involucrado En este En vivo Tenemos a casi 600 personas Conectadas Sé que esto Va a llegar A mucha gente No me voy Sin antes Decirles algo Los invito A ser diamantes Hoy les decía En una presentación Que di en Santo Domingo Donde llegó Adriana también Con un invitado Y lo afilió Yo les decía Háganse en diamantes Porque cuando eres diamante Tienes libertad Háganse en diamantes Porque cuando eres diamante Te tomas los 2500 puntos Te los tomas Hasta más de eso Cuando eres diamante Te sientas a comer Un desayuno Les contaba hoy día Que yo tengo Un hijo El mayor Que cuando él llega Aquí a mi casa Y desayuna con nosotros Él se sorprende ¿Por qué? Porque no nos importa Poner en un plato Media libra de queso Y somos Algunos Que comemos en la mesa Imagínate No nos importa Media libra de queso En cada plato O sea Tres libras de queso Se van en un desayuno No importa Qué rico Eso se llama abundancia Abundancia Cuando te haces diamante Siempre Hay comida En la cena Te compras un carro Tienes tu casa Tienes una vida linda Viajas por el mundo Y saben Y saben qué Inspiras a la gente Inspiren a su gente Háganse en diamantes Que Dios los bendiga a todos Gracias por haberse conectado Me quedo muy feliz Con esta presentación Afilien Todos los días Y por cierto Nos vemos en una gira Que estamos por Ecuador Estoy feliz Estoy en una gira ahorita De locos Espectacular Gira de diamantes Y en este mes Que estamos Vamos a estar En Santo Domingo De Los Sáchilas Y en El Carmen Aquí en la provincia Manaví Súper contento Que Dios los bendiga A todos amigos Gracias por haberse conectado Nos estamos viendo En otra transmisión ¡Muchas gracias por haberse conectado!